Areopago Radio informa Areopago Radio De acuerdo con el ranking regional que realiza la publicación británica de Times Hader Education, la Universidad Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de Monterrey se encuentran dentro de la lista de las 10 mejores universidades latinoamericanas. La Universidad de São Paulo y la Universidad Estatal de Campinas en Brasil son las pioneras dentro de la lista, seguida de la Universidad Pontífica con el tercer lugar. El ranking regional ha seguido los mismos criterios de evaluación desde el 2004, como el volumen de trabajos de investigación e impacto académico de los mismos, calidad del ambiente de estudio, reconocimiento intelectual y penetración de estudiantes en el mundo laboral. Las universidades mexicanas ocupan el octavo y noveno lugar dentro de las 50 mejores instituciones latinoamericanas. Voz, Estefanía González Areopago Informa Areopago Radio